¡Muestra parada! ¿Se puede saber dónde estoy? ¡Hola chicos! Yo soy Pasha y esto es... ¡Aquí va! Vale, me he librado de estos tres monstruitos, pero ahora estoy atrapada en este sitio totalmente oscuras y sin salida. Está claro que es imposible que me pasen más cosas malas. ¿Para qué hablo? ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Casi no lo cuento, chicos! ¡Un momento! ¡Esto parece el despacho de Sergio! ¿He vuelto a casa otra vez? ¡Pero qué raro! Parece igual, pero está todo colocado al revés, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Era otro perrito como yo? ¿Y dónde está Sergio? ¡Ayúdame! ¡Que hoy no me sé! ¡No puede ser! ¡Esta es mi casa! ¡Pero está todo al revés! ¡No entiendo nada! ¡Hola! ¡Bienvenido a mi casa! ¡Soy Dasho! ¡Encantado! ¡Pero de dónde has salido tú! ¿Y te llamas Dasho? ¿Y eres igual que yo? ¡Definitivamente estoy en un sueño! ¡Despierta Dasho! ¡Despierta de esta pesadilla subsentido! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Oli! Pues no era un sueño, ¿no? Es normal que no entiendas nada, Dasho. Yo te lo explico muy sencillo. Estás en el mundo que está, por así decirlo, al otro lado del espejo. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Mira, acércate al televisor. En él verás el reflejo de tu casa. ¡Es verdad! ¡Es que es mi casa! ¡Oye! ¡Ese es Huggy Buggy jugando con mis juguetes! ¡Por fin puedo jugar a los juguetes de Dasho! ¡Huggy Buggy! ¡Cuando te pille ya verás! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya lo he entendido! ¡Muchas gracias! ¿Gaso? ¿Hola? ¡Oh, no! ¡Era una trampa! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Ahú! ¡Aguanta, Lasio! ¡Que digo! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh! ¡Sergio por una vez ha llegado a tiempo! ¿Ahora qué hablo? El plan ha salido a la perfección